Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Querétaro contra Santos, hora y en que canal ver en vivo, jornada 14 apertura 2022. El Querétaro, que ocupa el último lugar en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, mide fuerzas este sábado 10 de septiembre contra el Santos Laguna en actividad de la jornada 14. La sede de este encuentro es el Estadio Corregidora, donde el pasado 20 de agosto los emplumados consiguieron su primera victoria de la campaña, la única hasta el momento tras superar 2-0 a Tijuana. Los laguneros viven una realidad diametralmente opuesta al ocupar el tercer puesto de la competencia con 25 unidades y un partido pendiente, solamente superados por América y Monterrey, que cosechan 28 puntos. Santos venció 3-2 al Querétaro en el choque más reciente entre ambos en la Corregidora, el cual se efectuó en el marco de la fecha 16 de la apertura 2021. El partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y el Santos Laguna correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX se jugará el día sábado 10 de septiembre en punto de las 5 horas, horario del Centro de México en la cancha del Estadio La Corregidora, casa del equipo queretano. El partido entre los Gallos y el conjunto de la Laguna se podrá ver y seguir a través de la señal de Fox Sports en transmisión por televisión de paga en los diferentes sistemas de cable. Los dirigidos por Mauro Guerque están prácticamente eliminados de la apertura 2022. Los Gallos Blancos están en el último lugar de la tabla general, en donde solo han logrado una victoria en el presente certamen, por lo que solo le queda sumar unidades para la tabla de cocientes. Por otro lado, los pupilos de Eduardo Fentanes se mantienen en los puestos de liguilla directa. Los guerreros han tenido un gran torneo y buscarán no aflojar y asegurar su pase directo a la fiesta grande del fútbol mexicano.